¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, no te podía unir. No sé, capaz que es la hora también, que hay mucha gente que está conectada. Sí, mucha gente está conectada en estos momentos. Exactamente, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Mucho no puedo hacer, así que, más que hacer algunos trabajos de entrenador y esas cosas, o sea, no puedo hacer muchas charlas, muchas charlas, y después no hay mucho modo para hacer. La verdad que estoy desactuado en todas, así que tengo que quedarme en mi casa. ¿Se veis como técnico de inferiores en defensa? No, no, soy ayudante de campo de la primera de colegiales. ¿Estás pendiente con los zooms? Sí, todos los zooms. Todo lunes, miércoles y viernes estamos entrenando bajo esa plataforma, pero bueno, no es lo ideal, es un poco para que también jugadores despejen un poco la cabeza, porque la verdad que no hay mucho por hacer. Muchos chicos viven en departamento, muchos trabajan haciendo otras cosas, también entrenan en balcones, es muy difícil para los jugadores. ¿Y ellos cómo toman este momento? Viste, es jodido para los jugadores, porque encima a muchos se les termina el contrato, ningún club va a invertir en algo que no va a suceder, es muy probable que este año no se juegue al fútbol en la B, o si se juega, se va a jugar a los reducidos, y tal vez se juegue, no sé, en transición, sin descenso, entonces los equipos no van a invertir mucho en nada, porque van a tratar de, por lo menos hasta diciembre, de tener lo que tienen y arreglarse ahí. ¿Cómo fue el año? ¿Cómo fue el último torneo de paracoligiales? Y yo llegué a la mano de Facundo Arguello, que me convocó para que vaya con él, arrancamos, el equipo estaba en posición de descenso directo, y bueno, a medida que fue pasando los partidos, la pretemporada fue muy importante para nosotros, para plasmar un poco la idea que quería Facundo para el equipo, y lo fuimos llevando bien, y tuvimos la suerte de que hemos pasado a varios equipos, y por lo menos esa tabla estaba ahí, estábamos cerca, pero por lo menos con otra perspectiva. ¿Cómo llegas a ser asistente? Tuviste muchos pasos por otros clubes siendo asistente, siempre con Facundo Arguello? No, antes estuve en Albois con Demuner, y de ahí me fui a la cuarta de Defensa y Justicia, también con los mismos chicos, Demuner estaba en la parte de reserva, y bueno, todo más o menos la misma idea, y trabajamos ahí, después salió la oportunidad de venir a trabajar con profesionales, que es la parte que más me gusta, y bueno, acá estamos. ¿Tenís idea en algún futuro de que te gustaría tener tu propio cuerpo técnico para vos dirigir? Sí, sí, eso es una cosa que es normal, pero bueno, son los pasos a seguir, hay que arrancar bien de abajo y tratar de seguir avanzando en todos los conceptos que yo pueda desarrollar como entrenador, pero ya me siento bien, y en algún momento ya esto pasará a ser historia y a ser una historia nueva como entrenador. ¿El curso entrenador lo hiciste post-retiro? No, antes, antes. Ya de los 30 años que sabía que iba a ser entrenador, y empecé a tratar de desarrollarme, a estudiar, porque esto parece una tontería, pero hay que decir, termino de jugar y soy entrenador, y no, nada que ver, es algo que tenés que desarrollar, y bueno, por suerte, de a poco lo voy haciendo, y me siento en un buen momento, desarrollarme en una semana de trabajo, en cómo explicar lo que quiero a los jugadores, sé muy bien las armas que le tengo que dar para que desarrollen el juego que quiero yo, me siento bien. ¿Tenés un técnico ahí que tomes de ejemplo, de acá, de Argentina? No, no, la nueva generación de entrenadores pasa más, a veces pasa más por cosas puntuales, los jugadores se hizo más, el entrenamiento se hizo más específico, por puesto, y bueno, antes no era así, ¿viste? Los técnicos eran más docentes, en el sentido, eran docentes, pero de otra manera el entrenamiento, era más global, era más individual, hay muchas armas para poder mostrarle a los jugadores qué hacen bien, qué hacen mal, cómo pueden mejorarlo, y bueno, eso está llevado a cabo en los entrenamientos, nosotros trabajamos con una psicóloga también en campo, que antes no existía, la psicóloga, antes, vos tenías un psicólogo, ibas y hablabas con ella, ponía el de, y nada, ahora el psicólogo trabaja en campo, hay un montón de armas que antes no había, que son muy importantes, que sirven para el desarrollo de los jugadores, y lo más importante es que el jugador sienta que lo estás haciendo mejor, que estás haciendo un mejor jugador, y a partir de que los resultados a ellos le dan, en lo que hacen, ya sea en los entrenamientos como en los partidos, hace que ellos empiecen a confiar, y saben, empiezan a descubrir cosas que no, que no, que lo hacían por inercia, ¿no? Un jugador normalmente tiene una impronta, tiene una impronta propia, y a veces me ha pasado a mí también como jugador, tal vez, no controlaba, o no me posicionaba de tal manera, en el cual podía sacar más provecho, y capaz que con la técnica que tenía uno, solucionaba algunos problemas de la recepción, pero lo ideal es que vos ganas tiempo con una buena recepción, y bueno, todos trabajos individuales, o sectorizados, en el cual el jugador empieza a desarrollar otro punto de vista de lo que está haciendo en el puesto. Vos me dijiste que de los 30 años, que pensaste que sos técnico, imagínate si no técnico, y futbolista, ¿cómo se te fue desarrollando eso? Bueno, yo tuve la suerte, mi viejo jugaba en primera sede, entonces ya mamé desde muy chiquito todo lo que es la pelota, iba siempre con él a todos lados, y ya de los 7 años me fui a probar a Boca, y entonces claro, ya la carrera empezó a caminar, y las responsabilidades empezaron desde muy chico. ¿Te costó mucho el proceso de juveniles? Y sí, es lo más, es el filtro más grande que hay de un futbolista, ese es el filtro más grande que hay, imagínate que desde las categorías, si llega uno es mucho, la cantidad de jugadores que hay, desde que comienzan hasta que terminan, ¿no? Es una carrera que ya desde chiquito tenés muchas responsabilidades, como los horarios, y un montón de situaciones que hacen que adelantes un poco todo eso. ¿Te costó el hecho de jugar en Boca? Sí, claro, no cualquiera juega en Boca, no es fácil, no es algo sencillo llegar y en un club que en ese momento cuando yo arranqué no sacaba tantos jugadores y cuando me tocó debutar allá por el 2001 ya había una manera de desarrollar todo lo que era las juveniles para poder potenciar a las inferiores y llegar a tener jugadores en primera, pero sí, no, no, obviamente que no es nada fácil. ¿Compartiste categoría con Pablo Jerez? Pablo no, Pablo es más chico, Pablo es 84 si no me equivoco, yo soy 81, pero sí, obviamente lo conozco y con Pablo hemos tenido muchos viajes de infantiles o de juveniles mismos y hemos entrenado, supongo que algunas veces en primera también hemos entrenado juntos, pero sí, Pablo también hizo todas las inferiores desde muy chiquito como yo y pudo llegar a primera. ¿Qué recuerdo tenés allá de ese con varias figuras? Con Riquelme, estaba Palermo, como... La verdad que un plantel muy ganador en el cual me sirvió para forjar mi temperamento y saber que hay momentos en un partido en el cual hay que hacer algo diferente para poder ganar ese partido y arriesgar no quedarse siempre en la fácil y bueno, eso es lo que lo que pude hacer durante después toda la carrera y estoy muy conforme, ¿no? Pude ascender en todas las categorías, en todas y pude salir campeón en primera, o sea que como futbolista he tocado todo, he tocado, me fui al descenso con defensores, ascendí en todas las categorías y salí campeón en primera, jugué en las copas, jugué copas, libertadores, sudamericana, copa argentina, la verdad que como futbolista copa alemania, como futbolista estoy muy conforme con lo que yo pensaba superó, superó a los 20 años pude ver como era parte de un plantel que ganaba una copa libertador, una copa intercontinental, campeones del mundo, cosas que sí soñás, cuando empezás tampoco pensaba tal vez poder lograr los ascensos en todas las categorías, porque me imaginaba jugando en primera, pero la capacidad de adaptación que tuve como futbolista a todas las divisiones es algo bueno, es algo bueno, no es lo mismo una división que la otra, eso es, sí que pueden jugar, cualquier jugador puede jugar, pero un jugador de primera va a jugar a la B metropolitana, él tiene una calidad superior seguramente, pero por ahí los compañeros que lo rodean no es lo mismo, entonces adaptarse a los movimientos de tus compañeros que son diferentes y al revés lo mismo, entonces la capacidad de adaptación es lo más importante para un jugador en todas las categorías que le toque. ¿Querés que esa capacidad de adaptación la tuviste bien vos? ¿Y qué te parece a vos? Impeccable, pasate por cuatro de las cinco categorías más o menos. Por eso te digo, no me puedo quejar, creo que fue una carrera muy buena y estuvo llena de cosas muy lindas. Como futbolista es un privilegio ser futbolista, es un privilegio salir a la cancha y entrenar a leer libre, es un privilegio hacer lo que te gusta, lo que normalmente muchos sueñan y saber que por ahí le podés cambiar la historia o la semana a un hincha de cualquier equipo que juegues, esas son sensaciones que a vos te llegan y te hacen más fuerte para los entrenamientos, pero ser jugador de fútbol es un privilegio, es un privilegio que no hay carrera más linda que ser futbolista, no tengo duda de eso. ¿Cómo fuiste adoptando vos este concepto que me estás diciendo de la evolución del jugador de todo lo que me estás contando? ¿Lo pensaste cuando ya te metiste más en lo que es ser un técnico o ya lo venís pensando hace mucho esto? Yo la ventaja que tengo es que sigo pensando más allá del puesto que tengo sigo pensando como pensarían los jugadores o como piensa un jugador. Entonces por ahora es una ventaja a medida que van a pasar los años seguramente capaz que me perderé un montón de situaciones pero yo arranqué a jugar al fútbol cuando no había celular y hoy por ejemplo los jugadores están comiendo y están con el celular entonces si vos no te adaptás a lo que viene quedás afuera para mí entonces hay que estar lo más cerca de lo que es moderno para poder entenderlos a ellos y sacarle el mejor provecho porque si vos andás prohibiendo cosas en la vida misma todos estamos en situaciones muy parecidas vas a comer a la casa de tu abuelo y están todos con el celular son todas cosas que están sucediendo ahora que es moderno que es lo que nos toca a todos y que vos no podés estar prohibiéndole a los jugadores ciertas cosas lo vemos en muchas situaciones yo vi una foto de la selección terminando un partido y estaban todos con el celular o Barcelona es lo que viene entonces adaptarse a eso a lo que viene aunque no te guste o que no es lo que hayas mamado vos de chico pero creo que es una ventaja que tengo para mi puesto yo me doy cuenta del jugador enseguida y tengo una relación muy buena con los jugadores siempre de mucha honestidad mucha honestidad que es lo que me gustaba a mí cuando era futbolista de mucho respeto hacia él sobre todo cuando los jugadores cometen algún error algún error mucho respeto y bueno el jugador te lo valora eso Bueno muy bueno lo que lo que estás diciendo para aprovechar vos pasaste bueno por varios equipos por supuesto por algunos que llevas buenos recuerdos o por otros no te por otros mejores otros peores como como pensás que que a los que los hinchas de los clubes que pasaste te quedaron con tu recuerdo Bueno yo era yo era un jugador que que no no era hablar mucho con con la prensa y esas cosas no era un jugador porque ya había mamado eso en boca y me costó a lo largo de los principios de mi carrera no hablaba mucho era muy reservado todo lo que hacía lo hacía todo lo que mostraba lo mostraba en la cancha y a través de eso venía el cariño o no porque he tenido clubes que me fue mal y pero la verdad que no pensaba mucho en eso pensaba mucho en el trabajo en lo que hacía era un tipo con mucha personalidad para para los entrenamientos para jugar era muy divertido era muy gracioso con mis compañeros me divertía mucho la pasaba muy bien en los entrenamientos en los vestuarios pero a la hora de jugar al fútbol era me transformaba y con eso me identifico mucho con el Tani con el Tani mi gran amigo que era así él era un tipo bárbaro pero se metía a la cancha y los quería pisar a todos un poco me siento identificado con eso pero a medida que fueron pasando los años algunas veces te van bien otras veces normalmente duraba un año en los clubes porque era algo que yo necesitaba unos cambios míos y era un a veces porque me iba mal a veces porque no se arreglaban los contratos y a veces me iba en el único club que estuve tres años fue en Defensores de Verano después no no era pero bueno Defensores era más especial porque con los pibes habíamos generado algo entre nosotros muy importante muy importante había un vínculo con el Flaco con el Tano con Sosita era algo que bueno y con el mismo Fito que que era la cabeza de eso y habíamos generado algo un sentido de pertenencia con el club y que que bueno que a partir de eso bueno yo me fui encariñando mucho con el club y bueno nada me parece que el descenso marcó también algo importante en nuestras vidas en volver a confiar en lo que decía Fito en quedarnos muchos de nosotros jugándonos a que si no ascendíamos en cuatro meses por ahí la carrera nuestra hubiese quedado de otra manera y el club obviamente también y bueno lo logramos y bueno a partir de muchas situaciones que pasaron en el club nos fuimos nos fuimos poniendo a la orden del club y empezamos a hacer cosas por el club y el sentido de pertenencia para los jugadores que venían que esto no era de paso que tenían que querer al club que querían tenían que qué sé yo no sé tratar de ayudar de donde se podía de las inferiores de unas pecheras de cualquier cosa pero bueno que no era un club que pasaban que sientan que tenían que tener un sentido de pertenencia por el club y por eso pasó tanto tiempo en el club todos nosotros ¿vos crees que Fito fue una persona que te marcó en tu carrera? bueno Fito era especial y yo también entonces no sé si es que me marcó era el conductor y yo me adaptaba a lo que decía él estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo y si tenía que hablar algo con él él siempre me escuchó siempre me escuchó de eso siempre cuando yo tuve que hablar algo de él que no me gustaba o él de mí siempre siempre lo hablamos claro obviamente que muchas cosas nos coincidíamos pero yo lo bancaba a él y él me bancaba a mí porque me ponía él sabía que más allá de que yo no era un jugador fácil porque era muy exigente para todo él también y bueno somos los dos tanos pero el objetivo era uno solo me parece que por ahí pasaban las situaciones ¿Cómo recordás el momento del ascenso con compañeros los días previos? ¿Cómo recordás? Yo creo que el último partido nosotros nos sentíamos muy confiados muy confiados que íbamos a ganar íbamos a salir campeones el partido clave fue que por ahí pocos recuerdan tanto más que fue la Madrid porque la cancha era un desastre teníamos muchas bajas de jugadores y que hizo el gol Grotius que ganamos un a cero y pasamos a a ser primeros absolutos viste ahí ya toda esa semana fue yo estaba muy tranquilo muy muy tranquilo que lo íbamos a lograr es más salimos al campo y el primer tiempo ganábamos 3 a cero pero las situaciones que te quedan las sensaciones que te quedan fue cómo llegamos a la cancha de la manera en que nos recibió la gente la alegría que le dimos a esa gente no habíamos ido al descenso injustamente habíamos salido cuarto en el torneo quinto no me acuerdo y por dos resultados que que fueron dudosos en la última fecha nos dejaron nos dejaron afuera de todo entonces pero habíamos hecho un campañón la gente lo reconoció recuerdo también cuando volvimos de Morón el día que que le ganamos a Morón y y ya nosotros no teníamos más que jugar la fecha libre y cómo nos recibió la gente fue extraordinario y esas cosas te quedan ¿no? cuando le das alegría a la gente este nada el día el día que ascendimos me acuerdo había una chica que tenía este estaba esperando un trasplante me acuerdo de eso sí me acuerdo y lo tengo siempre en mi corazón Malena este que estaba ahí me saqué una foto con ella estaba con con oxígeno y bueno esas cosas me quedaron me quedaron marcado para siempre si tenés que poner en tu vida tres momentos que te dijeron antes después deportivamente entra tu paso por defensores sí obviamente defensores no está no está de más me parece que defensores fue lo mejor lo mejor a nivel completo desde mi estadía en el club cómo estaban mis compañeros lo que pude desarrollar como jugador y como persona qué pudimos mejorar en el club me sentía útil más allá de lo deportivo lo deportivo vos pensás que yo entré de defensores con un barra que me quiso pegar y y pude revertir todo eso y y nunca nunca festejé un gol con con la barra jamás y tampoco le di camiseta y tampoco le di plata nunca nadie todo lo que me lo gané yo me lo gané en la cancha vos querés que bueno a lo largo de tu carrera vos aprendiste eso o fueron momentos por ejemplo can defensores no entiendo que si esto de de no dar a los barras lo aprendiste a lo largo de tu carrera no hablo en general no hablo de lo que me pasó en defensores en defensores arrancamos en un momento con esa situación que ningún jugador es muy difícil revertir eso y todo lo que revertimos fue adentro de la cancha este nosotros como equipo nos hicimos fuertes y en lo personal todo lo que el cariño que tiene la gente me lo gané dentro de la cancha nada de vender humo ni nada de eso por eso te digo siempre festejaba con mis compañeros porque sabía que atrae arco hubo unas personas que me me quisieron pegar en un momento claramente entonces yo con eso no negocio tenés ¿tenés todavía relación con aquel plantel con algunos jugadores con el Tano con el Tano sí con el Tano compartimos cumpleaños siempre hablamos con el Flaco este con Enrique tenemos un vínculo que no no por más que pasen los años va a estar ahí va a estar firme ahí porque nosotros sabemos muy bien lo que lo que le dimos al club a cambio de de nada porque nosotros lo hacíamos de corazón y teníamos un sentido de pertenencia que eso hace que los chicos que vengan a Defensores de Belgrano enseguida se acoplen a esa línea nosotros nos dejamos volar una mosca en el vestuario en cuanto a alinearse hablábamos entre nosotros y si tenemos que hablar con alguno enseguida alinearlo y y que este club no es de paso sino que tratábamos de de que ellos lo sientan como suyo como nosotros como bueno pudiste ver en el último tiempo a Def hola Nico abrazo grande ahí Albano también está conectado todos los arqueros bueno Nico Tower tenemos una historia con Nico Tower con el Tano con Etani los cruzábamos siempre en el hotel donde concentrábamos y y Nico cada vez que que lo veíamos siempre le tratábamos de abrazarlo y le sacábamos la energía de campeón porque él había salido campeón y entonces lo abrazamos con el Tano con Etani y bueno de hecho salimos campeones y y después se la devolvimos de nuevo era una cábala no era una cábala chupamos la energía con el Tano cómo cómo le fue después al te acordás y sí mirá ahí está a ver que está escribiendo me sacaron toda la energía y sí ahí está Arturo Ordano también un chico que juega en el Cadu que éramos compañeros y también con Nico Tower en la Ferrele no buena gente Nicolás muy buena gente este la verdad que que la pasamos muy bien ¿tenés alguna anécdota además de esta que se pueda contar de esas concentraciones ahí? ¿entendés? no él se corría Nicolás porque sabíamos que le chupábamos la energía con el Tano lo agarramos en el ascensor y lo apretábamos todo y le dijimos te vamos a chupar la energía de campeón y bueno la verdad que Nico una persona bárbara este buen tipo buen tipo eso lo mejor que puede tener un compañero no es solo lo que te desarrolla en el campo sino lo que te deja y la clase de persona que es perfecto pudiste ver el último tiempo a ADF poco poco no lo estoy viendo tanto no lo estoy viendo tanto te soy sincero cuando en el torneo del ascenso ese sí lo seguí bastante pero ahora no no voy tanto tampoco voy a la cancha me trae un poco de nostalgia entonces no voy me maricón ¿con los pocos que lo viste como antes iba antes iba más a la cancha pero las últimas veces como que me dio me acuerdo que entré la última vez entré con con mi nena a la cancha y nada como que me dio recuerdos así y no quisí más pero ya voy a ir de nuevo tampoco ya se me va a pasar por lo poco que lo viste ¿cómo ves al equipo? bueno tiene un buen entrenador que trabaja muy bien y tiene una base cuando los equipos mantienen una base de cierta línea de jugadores este es más fácil si vos cambias 20 jugadores todos los años es más difícil es más difícil que es poco probable que se acoplen rápido todos los jugadores entonces cuando mantienen una base eso es bueno de parte del club también el club es un club que está ordenado en cuanto a la parte económica te dice 2 pesos pero te paga 2 pesos todos los meses te paga 2 pesos pero te lo va a pagar siempre y eso hace que el jugador se sienta tranquilo también en el club pero que normalmente nosotros esa comodidad no dejábamos que se relaje nadie y eso mismo debe hacer el flaco o cuando estaba Albano hacia Albano y así la única manera de poder lograr algo estar alineados por ahí del momento que jugaste en primera el fútbol evolucionó pero vos crees que Defensores está en caso de Ascender para mantenerse en primera la verdad que no no puedo decir eso porque no estoy bien informado de lo que pasa y tampoco me atrevería a decir una cosa así el fútbol está muy parejo eso sí y obviamente que que un equipo como Defensores en primera división tendrá que hacer las cosas muy bien para poder estar a la altura más que eso no puedo decir porque yo no no conozco mucho la interna ni tampoco lo fui a ver al equipo no tengo no tengo más información que esa para decirte bueno para ir terminando acá tengo una nota una pregunta anotada que no sé dónde meterla es verdad que el disco se llama Román por por Riquelme sí lo conoce sí lo conoce sí sí lo conoce yo tengo todavía tengo relación con Román escribo Román siempre se portó muy bien conmigo me ha regalado botines cuando era juvenil me ha llevado a comer la verdad que Román siempre se portó muy bien conmigo y hasta ahora siempre lo escribo me contesta la verdad que es un tipo que tiene unos códigos que a mí me gustan que también los aprendí un poco de él los que después siguieron mi carrera y bueno para mí este yo lo lo quiero lo quiero como es perfecto bueno Abuel muchas gracias por tu tiempo por tomarte media hora bueno le mando un saludo a todos y espero que lo hayas disfrutado te mando un abrazo te mando un saludo te mando un saludo Gracias por ver el video.